Tal vez pueda parecerte exagerado, pero España va camino a la dictadura. Sí, porque esto es lo que podríamos desprender del discurso de ayer de Isabel Díaz Ayuso, un discurso muy aclamado, siempre el baile habitual de cifras, algunos dicen 80.000, fuente de gobierno, bueno, dicen bastante menos, en fin, no entramos en tantos detalles, pero si nosotros vamos repasando los distintos discursos que ha dado Isabel Díaz Ayuso en clave nacional en manifestaciones y tomamos este último discurso y unos discursos de hace a lo mejor un par de años, veremos cómo su lenguaje es cada vez más crudo, más claro y más directo sobre cuáles son las intenciones del gobierno actual y de Pedro Sánchez, que en los últimos días ha demostrado estar dispuesto a utilizar, a poner a disposición de sus propios intereses los aparatos del Estado, incluso considerarse el fusionar su figura como presidente y su familia como una institución estatal, lo cual no es más que una señal autoritaria de alguien que no es capaz de diferenciar lo que es su persona del Estado. Y cuando esto sucede, normalmente es porque estamos delante de alguien que tiene intenciones muy oscuras, muy antiliberales. Así que vamos a retomar hoy el discurso de Isabel Díaz Ayuso. No lo vamos a ver todo, pero vamos a analizar precisamente aquellas frases más crudas, más claras, su lenguaje, el lenguaje de Isabel Díaz Ayuso se ha hecho cada vez más directo que nos alerta sobre lo que va a venir si no se consigue frenar y hacer caer este gobierno. Venga, vamos con el vídeo. Bien, aquí estamos. Tenemos el discurso listo. Lo vamos a extraer de Libertad Digital, que lo ha publicado. Primero, la fotografía. La fotografía es impresionante. Está muy bien lograda. Una Isabel Díaz Ayuso vestida de rojo, un color muy acertado, sobre todo por lo que se preveía que había detrás. Banderas de España, amarillas y rojas. Por tanto, es un discurso que ya en la fotografía, el impacto visual que genera es un impacto muy pasional, de mucha pasión. Y además hay algo interesante que ha cambiado respecto, por ejemplo, a la primera manifestación que se hizo en contra de la amnistía. Esta es otra manifestación en contra de la amnistía. Recordarás la de noviembre, que el Partido Popular salió con muchísimas banderitas de Europa. ¿Y aquí no hay banderitas de Europa? Bueno, las hay algunas. Pero sobre todo hay banderas de España. Lo que abunda es la bandera de España. Por tanto, un lenguaje visual muy diferente, muy bien logrado. El Partido Popular ha sabido cambiar, dar un giro de tuerca a su discurso. Verás también el discurso de Isabel Díaz Ayuso. Si lo comparas con el de noviembre, han pasado muy poquito meses. Han pasado prácticamente seis meses. La situación en España no ha cambiado. Más bien, se ha hecho bastante más cruda. Escándalos de corrupción. No hemos avanzado en términos de legislatura. Lo único que se va a aprobar prácticamente en el primer año de legislatura es la amnistía. Una ley antiliberal, una ley hecha para unos criminales. Y una ley que básicamente lo que sienta es una ruptura en España en cuanto a diferencia de derechos. Sienta que unos pueden tener más derechos que otros. Y curiosamente, esos que tienen más derechos que otros son los políticos. Por tanto, una ley muy peligrosa porque es la demostración de un blindaje que pretende conseguir la clase política y cierta casta política respecto a otra. Vamos a ver qué es lo que tenemos de este discurso. Muchas gracias, diría Madrid, pero sobre todo muchas gracias a toda España. Muchas gracias a tantos ciudadanos de todos los rincones del país que habéis venido en defensa de la libertad, de la unidad y de la dignidad de una de las naciones más importantes del mundo. Bienvenidos a Madrid. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a esta región más alegre y más brava que nunca, que es de todos los españoles y que va a estar siempre, siempre, allá donde se la necesite. Bienvenidos a todos los presidentes autonómicos. Un discurso centrado en la libertad. La palabra que quizás más haya pronunciado Isabel Díaz Ayuso. Un discurso que ella centra en base a la libertad. Por tanto, libertad frente a otra cosa. Si ella se hace dueña de la libertad, al igual que el PSOE se quiere adueñar de la palabra democracia, ya tenemos una ruptura aquí. Los que quieren la libertad frente a aquellos que quieren imponer una democracia. Es curioso. Empezaré siendo clara. Esta semana se aprueba la ley de amnistía. La ley más nefasta de la democracia. Un acto de corrupción, de impunidad, a manos de un gobierno roto y solo. Una ley vergonzosa, indigna y letal para España. Fíjate como aquí habla de dar la batalla de ideas. Por tanto, avanza la intención de dar un discurso bastante más duro. Y luego, fíjate lo que dice, ¿no? Una ley, la ley de amnistía, que la entiende como una ley corrupta. Por tanto, si es una ley corrupta, pues los que la apoyan son corruptos. Por tanto, más crudeza en su discurso, más directa, se deja de eufemismo. Y yo creo que esto es el gran poder que tiene Isabel Díaz Ayuso, incluso por encima de esa moderación que a veces queda como tibieza por parte de su jefe de partido, por Núñez Fijo, por Alberto Núñez Fijo. El muro va a hacer todo lo que pueda para dividir y así controlar los tres poderes del Estado. No habíamos visto algo igual en democracia. Miren a María Corina Machado, inhabilitada, a los sanchistas, porque no le gusta al gobierno. Ese es el camino que vamos a tomar. Fíjate que ya lo deja listo en los primeros minutos, ¿no? Sánchez lo que quiere es unificar los tres poderes del Estado. Por tanto, va camino al Estado absolutista, a una, lo que podríamos llamar, democracia totalitaria, ¿no? Como era la DDR, ¿no? La Deutsche Demokratie Republik, ¿no? La Alemania comunista, ¿no? En fin, estamos hablando, aquí está hablando, mejor dicho, Isabel Díaz Ayuso, que las intenciones de Pedro Sánchez son totalitarias. Incluso, tan totalitarias como para silenciar a personas, ¿no? Con este ejemplo de Machado, ¿no? Controlar, desde luego, desde el Ejecutivo, a las comunidades autónomas, sin respetar la autonomía que los ciudadanos nos han dado en las urnas para dirigir de un modo determinado las comunidades autónomas. Y eso Pedro Sánchez no lo soporta. Y la clave de todo, dividir para controlar al poder judicial. Fíjate, una de las estrategias de Pedro Sánchez, según Isabel Díaz Ayuso, impedir que las autonomías puedan gobernar, sobre todo si son de un partido diferente. Yo que vivo en la región de Murcia, lo estoy sufriendo esto. Tenemos una obra, que es el Arco Norte, que es una obra importantísima porque permitiría desviar todo el tráfico pesado de camiones, liberando una arteria que pasa prácticamente por el centro de la ciudad. Y hay una y otra traba, ¿no? En el Mar Menor también, una y otra traba. Con el AVE, por ejemplo, de Murcia a Madrid, no te puedo contar. El otro día salió una noticia que para ir a, creo que era a Málaga, haría falta como un día de viaje aproximadamente, ¿no? Porque habría que subir a Madrid, pero de Murcia no hacerlo de manera directa, creo que era por Alicante, y después de Madrid bajar de una manera muy rocambolesca hasta Málaga, ¿no? Tremendo, ¿no? Y todo esto parece atender a una arquitectura precisamente orientada a ralentizar, por así decirlo, todas aquellas ventajas que podrían poner, dar una imagen positiva de los gobiernos autonómicos de otro partido, que no sea el PSOE, a sus ciudadanos, ¿no? Y aquí, pues, Isabel Díaz Ayuso lo comenta. Bueno, ella imagino que lo estará sufriendo también en Madrid, ¿no? Por eso Pedro Sánchez va a hacer todo lo que sea, todo lo que sea, con tal de controlar el Consejo General del Poder Judicial y de ahí el Supremo, y que la Fiscalía pueda instruir sin contrapesos, como en la Venezuela de Maduro, como todos, siempre, en todos los gobiernos totalitarios. El tono aquí de Isabel Díaz Ayuso cuando habla de esto y cómo quiere Pedro Sánchez controlar, según ella, el Poder Judicial, la instrucción que la haga la Fiscalía, esto va a hacer que no haya un juez que realice esto, sino que quien lo haga sea, imagina el caso de Begoña Gómez, si lo instruyera el fiscal en lugar de un juez, ese fiscal, como depende del jefe del gobierno, lo más probable es que podría desestimar cualquier tipo de información relevante bajo presiones o influencia del Fiscal General del Estado, que está a las órdenes del jefe del gobierno, ¿no?, del presidente del gobierno. Por lo tanto, imagínate si no estuvieran estos contrapesos la corrupción que podría haber y dejar en impunidad a la cúpula, a cualquier cúpula, cualquier banda criminal que se haga con el poder y llegue al poder en el gobierno, ¿no? Y aquí lo dejan muy claro, ¿no?, pues este giro, ese mecanismo y todas las intenciones que tiene Pedro Sánchez con estas ideas que él llama de regenerar la democracia a través de la información, de controlar la información y controlar al poder judicial. Y tras erosionar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y perseguir todo aquello que nos da fuerza como nación, ahora viene el control de todas las instituciones, ya ha empezado hace mucho. Ahora también pretenden controlar las empresas con activistas en todas y cada una de ellas. Pero además del control y la división del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, un gobierno como este sabe que necesita hacer lo mismo con los medios de comunicación, porque son un contrapeso fundamental en toda democracia. Me quedo aquí. Controlar a las empresas a través de activistas. ¿Qué significa? Todos estos planes, todas esas leyes que, por ejemplo, una empresa con más de 50 personas tiene que tener al menos una persona de colectivo LGTBI y todo esto, al final son colectivos muy afines a la ideología del gobierno actual, al final obliga... ¿Qué es lo que sucede cuando se implantan este tipo de decisiones por ley? Que inician a surgir organizaciones, lo hemos visto con el tema de género y lo hemos visto con otro tipo de colectivo minoritarios, ¿no? Se crean organizaciones ONGs que se especializan en la empleabilidad de ese tipo de personas, se crean proyectos, esos proyectos están mediatizados a través de organizaciones o empresas de consultoría muy vinculadas a esas orientaciones ideológicas, ¿no? Lo hemos visto también con el tema de los famosos protocolos de acoso, etc. Al final, todo esto obliga a las empresas a entrar en conversación con esos colectivos y facilita a esos colectivos entrar en las empresas para dar formación. Entrar en los colegios también, en las instituciones. Lo hemos visto con esto que se llama responsabilidad social corporativa, que es un caballo de Troya que mete en las empresas una serie de contenidos ideológicos que atienden a una filosofía marxista que ataca a varias cuestiones muy similares a lo que es la famosa lucha obrera, pero trasladada a lo que es la lucha de género, a lo que es la lucha no binaria, a lo que es, yo qué sé, el veganismo o cualquier otro tipo de colectivo que pretende avanzar en su agenda y tener más acólitos, ¿no? Incrementar sus bases. Al final, esto es una cuestión de cuotas para tener socios, porque así se puede incluso optar a, como se dice, a convocatorias públicas, obtener dinero, etcétera, etcétera. Al final, ese dinero que podría invertirse en otras cuestiones se va repartiendo en una red capilar de organizaciones que empiezan a interactuar con las empresas y, mediando con esas empresas, inician a introducir toda una serie de contenido y toda una serie de políticas que a la postre lo que hacen es condicionar el funcionamiento de una empresa que debería estar orientada a producir un bien concreto y no a funcionar como depositaria de toda una serie de corrientes ideológicas. Con contratos millonarios en las televisiones públicas, medrando en las empresas informativas para controlar los diarios, empleando millones de euros para recomponer el panorama mediático y que reme a su favor, pretendiendo dividir a los medios para controlar a la opinión pública, con leyes, amenazas, señalamientos y unción de periodistas, especialmente en RTVE, que cuanto más trabajen como prensa del régimen, más promocionados y mejor recompensados serán. Prensa del régimen en televisión española. Fíjate el lenguaje de Isabel Díaz Ayuso. Contundente, ¿no? El mecanismo que, según ella, tiene Pedro Sánchez para hacerse, para controlar a los medios de comunicación. A día de hoy, los periódicos de toda la vida, los medios de comunicación, incluso las televisiones, no se sustentan por sí mismas porque la inversión en publicidad está bajando. La gente utiliza otro tipo de servicio. Es cuestión de tiempo que la televisión, tal como la conocemos, va a desaparecer, que los periódicos van a dejar de venderse. Es cuestión de tiempo. Es un mundo en decadencia que se está manteniendo gracias a las subvenciones públicas. Y en la medida en la que reciben esas subvenciones, para seguir dándole de comer a sus hijos y para seguir disfrutando de su alto nivel de vida, tanto directores como directores de cabecera de periódicos y televisiones, al final se prestan a hacer el juego del poder. Y habla de contrato millonarios. Pero fíjate, sigue, ¿eh? Sánchez pretende que sea delito lo que no le gusta oír. Que el medio no cuente la película como él pretende y ese medio sea debilitado y difamado. Que el medio incómodo ni siquiera sea respondido en las ruedas de prensa, aunque sea en el Congreso de los Diputados. Esto es tremendo. Lo hemos visto la semana pasada con Pachi López, que se negó a contestarle a un periodista. Y el resto de periodistas, claramente que tienen su salario, que depende de esos medios pagados por el gobierno, no hicieron ni dijeron nada. Y fue tremendo, ¿no? Y aquí Isabel Díaz Ayuso lo está denunciando. Está denunciando, fíjate, que es lo que dice. Quiere silenciar a los medios que dicen lo que a él no le gusta. Ese es totalitarismo. Es un rey sol, es un Luis XIV, un Luis XVI. Bueno, Luis XVI no era quizás tan egolatra, pero sí que corrupto, ¿no? Y aquí Isabel Díaz Ayuso está, una vez más, dejando la cosa muy clara. Es un discurso que quizás el tono de Isabel Díaz Ayuso no acompaña en contundencia las palabras que son tremendas. La acusación que se está haciendo aquí al presidente del gobierno es de ser un dictador. Un dictador al que solo le falta realizar unas pequeñas reformas para consolidarse y perpetuarse. Estamos en España, en Europa, señores. Este discurso se está dando en un país de la comunidad europea. ¿Somos conscientes de ello? Que los ciudadanos vean persecución en la exigencia de explicaciones por las actividades improcedentes de la mujer del presidente del gobierno en calidad de mujer de presidente del gobierno. Que vean persecuciones improcedentes por investigar y publicar información sobre la mujer del presidente del gobierno. Persecuciones. Habla. Habla de persecuciones Isabel Díaz Ayuso. Es decir, no sé si, de verdad, el discurso queda muy claro y atiende a una realidad que estamos viendo. Claro, aquí Isabel Díaz Ayuso no está diciendo que la mujer del presidente corrupta. No. Vale. No se está marcando un milley. Sí, pero yo creo que está diciendo algo mucho más grave en el sentido de lo que nos está alertando. Todos los totalitarios han sido antisemitas. ¡Qué casualidad! Y que para sobrevivir en el mundo de la cultura, la universidad y la opinión pública solo se puede ser instrumento del gobierno. El mayor mentiroso de Europa utiliza la política exterior para quitarle votos a sus socios y levantar otro muro en las relaciones internacionales. donde ponerse él a la cabeza para intentar ganarse el prestigio que no tiene en España y huir en el Falcon cada vez que haya algún escándalo, que es bastante a menudo. Le ha llamado a Pedro Sánchez totalitario, antisemita y mentiroso. Totalitario, antisemita y mentiroso. Sin pelos en la lengua, ¿eh? Todos los gobiernos totalitarios han sido antisemita, atribuyéndole, obviamente, a Pedro Sánchez en la condición de totalitario. Antisemita y mentiroso. Mi ley le llamó, sin embargo, incompetente, mediocre y cobarde, ¿no? O incompetente, mentiroso y cobarde. Fíjate, ¿eh? ¿Qué beneficio tiene para España ser felicitados por dictaduras mientras haces tuyos los eslóganes de terroristas? Eso sí es violencia, no la fruta, señor presidente. Aquí quiero hacer un inciso, ¿no? Claro, pongamos en el mismo plano, comparemos. Lo que Isabel Díaz Ayuso dijo en su momento, que luego disfrazó de me gusta la fruta, que es hijo de puta, a Pedro Sánchez, y lo que dijo está la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ¿no? Que Palestina tiene que ser libre del río hasta el mar. Es decir, ¿cuál es la trascendencia violenta de cada una de las frases, no? Una frase que se dice incluso en entornos de ocio, a modo incluso de broma, que tiene un sentido figurado, y una frase que es un eslogan como si fuera el Heil Hitler, ¿no? Un eslogan antisemita de una banda terrorista, ¿no? ¿Dónde está la violencia, no? Es curioso. Es curioso el doble rasero, ¿no? Que utiliza el gobierno español, sobre todo Pedro Sánchez, ¿no? Que cuando la cosa está dirigida hacia su persona, tiene mucha más trascendencia que cuando es el lema de una banda que con eso mata indiscriminadamente a personas, ¿no? El totalitarismo se instala cuando la mayoría decide cerrar los ojos, no querer ver que lo anormal se convierta en lo habitual, que lo delictivo sea progreso y lo decente sea retrógrado. Madrid tiene los ojos abiertos y permanece despierta ante lo que está ocurriendo. Aquí... Fíjate lo que dice, ¿no? Que los progresistas son criminales. Prácticamente está diciendo esto, ¿no? Que el crimen se disfraza de progreso y que Madrid está vigilante. Lo tenemos claro. No a los muros, no a los totalitarismos que destrozaron Europa en el siglo XX, no al comunismo, al fascismo, al nacionalismo, avisando de que viene la extrema derecha mientras él pacta con los partidos que han hecho del racismo y la xenofobia su razón de ser. Aquí, Isabel Díaz Ayos está diciendo que el ultra, el que se llena la boca de ultra derecha, ultra reaccionarios, etcétera, es el que le das alas a los violentos, a los ultra, a los extremos, ¿no? Su muro, como el de Berlín, ha de ser derribado entre todos y que Feijó tome las riendas de un país donde el sanchismo ha debilitado tanto las instituciones, la vida pública y la convivencia. El muro, ese muro que quería levantar, el mismo Pedro Sánchez, es ese muro de Berlín, ese muro que levantaron también los alemanes comunistas para impedir la fuga de Alemania, de alemanes a Occidente, ¿no? Fíjate, ¿no? Como retoma los iconos, ¿no? Más claros y evidentes del totalitarismo y de cómo claramente esos iconos han sido derrumbados y tenemos que volver a ellos, ¿no? Europa es la garantía ante gobiernos autoritarios como el suyo y nuestra voz se ha de oír más que nunca. Europa es la alternativa contra gobiernos totalitarios y aquí lo deja clarísimo al final del discurso. Pedro Sánchez representa el totalitarismo según dice Isabel Díaz Ayuso. El Estado de Derecho y la Libertad están en juego en España por primera vez en democracia. El Estado de Derecho y la Libertad están en juego. ¿Se puede ser más claros en ese sentido? Es decir, un discurso muy contundente, muy en alerta y Isabel Díaz Ayuso hace apenas seis meses era mucho más moderada pero conforme están viéndose los acontecimientos y conforme se retuerce el discurso por parte del gobierno actual también ella incrementa la escalada pero esta parte es tremenda es decir, esta frase es lapidaria para todos los españoles podrán decir bueno, Isabel Díaz Ayuso está metiendo miedo pero es que si no reaccionas con la mera reflexión a lo mejor necesitas ese miedo para reaccionar y darte cuenta de lo que ocurre ¿no? nos va la libertad en ello demos esta batalla con más ganas que nunca por España por Europa y por la libertad ¡Viva España! ¡Viva Europa! ¡Y viva la libertad! Así termina el discurso de Isabel Díaz Ayuso en esa última parte lo que podemos destacar mire lo que le ha pasado a países como Venezuela lo que pueden hacer los totalitarismos parece ser que Isabel Díaz Ayuso asume el mantra de la palabra totalitario para endosársela a Pedro Sánchez así como Pedro Sánchez utiliza la palabra ultra para endosárselo ultra y reaccionario para endosárselo a la derecha estamos aquí en una pelea lingüística para ver quién consigue transmitir el relato más creíble con respecto al adversario en cuanto a descalificación del adversario es evidente que el Partido Popular ha estado mucho tiempo tibio durmiendo tratando de mantenerse en una elegancia que no ha surtido efectos porque lo único que ha hecho es permitir al Partido Socialista del Español sobre todo a Pedro Sánchez de incrementar su crudeza en el discurso incrementar sus ofensas su violencia política y aquí Isabel Díaz Ayuso es la única que en el Partido Popular es capaz de dar un discurso que pueda contrarrestar a nivel de intensidad y de contundencia de lenguaje al discurso de Pedro Sánchez Isabel Díaz Ayuso con este discurso se consagra como yo creo la persona que mejor es capaz de hablarle al público y hacer que calen unas determinadas ideas en el electorado en general en España principalmente al electorado del Partido Popular y además demuestra ser la persona que trabaja para el resto del partido como se ha dirigido a los anteriores presidentes del gobierno pero sobre todo como ha querido respaldar a Alberto Núñez Fijó diciendo que él es el líder sin disputarle nada Isabel Díaz Ayuso es lista y sabe que vendrá su momento ella será si no caemos en ese totalitarismo será una presidenta del gobierno a mí no me cae la menor duda pero siempre y cuando no caigamos no seamos víctimas de ese totalitarismo y de cómo además le da el capotazo también a Dolores Monserrat que es la persona que encabeza la lista para el Partido Popular en las elecciones del 9 de junio una Isabel Díaz Ayuso que repito es capaz de llegar más que ninguno al público que es capaz de elegir una terminología que yo creo que entra y empieza a despertar conciencias sobre todo en su electorado un electorado bastante dormido y acomodado el del Partido Popular hasta el momento y que además es capaz de trabajar para el partido de Pedro Sánchez lo que más ha dicho totalitario la palabra que más ha pronunciado las dos palabras que más ha pronunciado han sido libertad una, dos, tres, cuatro, cinco seis veces y la palabra totalitario que lo tengo aquí apuntado unas siete seis, siete veces también libertad para ello totalitario referido a Pedro Sánchez en fin cuéntame qué es lo que te ha parecido el discurso de Isabel Díaz Ayuso y qué te ha parecido mi análisis si crees que complementa bastante ese discurso te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y cuando es posible las herramientas de psicología como es el análisis del texto del contenido nos lo permiten podemos extraer podemos publicar vídeos como este con esto es todo un beso nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias.